El día en que murió Ramón, bajé a la confitería Compré tres sesos que le gustaban a él y mientras los engullía Me hice preguntas que nadie respondió, volví a fumar heroína Sólo el viento gemía el día en que Ramón moría El día en que murió Ramón, Juan salió a correr por el muro Subió hasta el cerro y siguió corriendo aún más Como si no hubiera un futuro La triste caro fue la que se ocupó Del curro recaudatorio Veinte euros por cabeza pa' pajar el tanatorio Tan gruñón, tan tierna, tras la barra de tu eterna Babilón ¿Qué hicisteis aquel día? ¿Quiénes le queríais? Yo exijo en esta canción Que quiten a Pelayo y pongan a Ramón Una noche Ramón me la chupó Y luego se quedó dormido Precioso ángel que un día traspasó Las lindes del paraíso Y construyó otro mundo junto al mar Con putos y contravelos Mirad la hora brillando igual que estrella En diez mil cielos Y luego se quedó dormido El día en que Ramón murió Cada uno con sus asuntos Hicimos muchas cosas a la vez Pero ninguna junto Tantas cosas a la vez Pero ni una sola puta cosa junto Tantas cosas a la vez 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.